¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se escuchó hace rato más fuerte? ¿No están contentos de tener madrecita? A ver, si están contentos de tener una madrecita bonita, guapa, hermosa ¡El grito de la banda! Bueno, a ver nuestros, este baile es con dos motivos Uno, por la virgencita de Guadalupe, la madre de todos los mexicanos Dos, para celebrar a las madrecitas de San Andrés De todos los alrededores de todo el mundo Las que estén aquí, las que estén en su casita Así es que todos vamos a matar una fuerte porra A las madrecitas, ¿sale? ¿Para cuánto de tres? Madrecitas, madrecitas Si quieren a su jefa, si no como dice en el Face Mañana algo malo le va a pasar, ¿sí o no? Así es que, la perra A la una, a las dos y a las tres ¡A la mío! ¡A la mar! ¡A la mi mamá! Madrecitas, madrecitas ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos, sí señor! Para sus madrecitas Regálame las mañanitas, licenciados Para las madrecitas chiqui mañanitas de la maceta ¡Chiqui mañanitas! ¡Fuertes los aplausos! !!! ¡Fuertes! 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 A todas las madrecitas de San Marraield Baikal De San MarraBoat ¡Fuertes! A las madrecitas de México Itwe, mi bien amada y en especial ¡A todos los que queremos en la 1963 Sílva de Guadalupe ¡Fuertes los aplausos! El que mi corazón te deja Chivir Eso chingado Ahora sí, y es lo bueno Para los perros de la sección Que nos acompaña ¿Dónde está la rama que quiere la ciudad de Francia? ¡Eh! 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 ¿Dónde somos tibes la bandapapa? ¿Dónde está la rama que quiere la ciudad de Francia? Al estilo Al estilo ¡El poderoso! ¡Suelta! ¡Sancante! ¡Suelta! ¡Se luce con el más poderoso patán! ¡Con el huper del na' natürlich ¡Eh! ¡Eh! ¡UNDE aquí para sí eres poderoso! ¡UNDE aquí para sí eres poderoso! ¡Suelta! ¡andan! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah, ah!